¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Parece que tu personalidad asesina ha cambiado desde que te transformaste, me recuerdas tal y como eras cuando éramos niños, amable y generoso. Esa voz, me resulta muy familiar, pero no logro recordar de quién es. Creo que al ser portador de esa misteriosa espada acabé pedo y por eso me metí en este agujero de dudosa ubicación. Aunque sigues siendo un mamón como siempre, pero fuera de eso diré que cambiaste mucho. ¿Pero cómo pudo su voz llegar a mis oídos, y más si estoy en esta dimensión desconocida? Te extraño hermano. Tu hermano murió. Era un insensato igual que sus padres. No. El caballero negro murió. Mi hermano está con vida. Tan solo eres una simple memoria. Tu memoria cabrón. Vuelve a casa. Ya es tarde, nada de lo que digas harás que lo que hice cambie, sabes que por mi culpa perdimos a nuestros padres. Que hayas nacido quita lo que siempre pelearon nuestros padres, cuidarte mientras estabas en el vientre de nuestra querida madre para que no perdieras la vida. Lo que haya pasado no es culpa tuya, sin embargo te sigues lamentando por eso, y la verdad me preocupas, a pesar de que eras un asesino. Pero yo no quiero que nada malo te pase. Ah. Lo que fue nuestro hogar se ha ido para siempre. Lo que es ahora es mi reino con el rey. Esa persona al que llama más rey te utiliza por tu poder, cuando tenga lo que quiere te aniquilará, y tú lo sabes, la mayoría de los monarcas son así siempre, te lo digo por experiencia. Deja ese reino y vuelve a casa. Sé lo que debo hacer pero no sé si tengo la fuerza para hacerlo. ¿La tienes? Solo debes creer en ti. Es hora de que despiertes hermanito, vuelve a empezar desde cero. Quiero hacerte esta promesa, te juro por mi vida que me voy a reunir contigo una vez termine todo esto, no importa donde te esconda el mundo o cuanto tiempo me lleve. Prometo que te voy a encontrar. Estaré esperando hasta que sea el día en que nos volvamos a ver. Padre, ¿crees que lo vuelva a ver otra vez? Micaela, por supuesto que sí, lo volverás a ver mientras el destino lo decida. La negrura en mí se desvanece, cada rayo de luz es más derechos, que siento el privilegio. ¡Puedo matar! ¿Por qué demonios me veo como un pinche trapo? Bien, ¿qué tal estoy con esta máscara que complemente me el fuck y caráxamax... ¿Qué mierda? ¿Qué tal estoy? No sé, pero estás elegantemente ridículo. Gracias, me veo pinche hermosa, ahora entremos a esta casota para darle el aviso al viejo que ya llegamos. ¡Ay, me siento como colegiala de escuela! Es normal cuando presumes algo que literalmente cualquiera puede tener. Hagamos esto rápido que ya necesitamos ir a tu reino de mierda, no queremos que los nazis monten dinosaurios nuevamente. Me esperaba testigos de Jehová para mandarlos a chingar su madre pero me acordé que no tenemos pinche timbre, se ve que los pueblerinos contrataron al primer arquitecto que vieron y seguro estaba alcoholizado. Deja pueso, a mí que esa persona tuvo materia fecal en la cabeza y se le ocurrió la brillante idea de poner escaleras en frente de la puerta. Podemos empezar con lo más importante, que fue de importante del sucesor de Sócrates de Aristóteles y no sé quién chuchas más al hablar de arquitectura si lo que se nos viene encima es alguien muy peligroso, ¿qué es puta conveniencia o qué? Calmémonos un rato, todavía no está de todo perdido este asunto, y hablando de importante de dónde ha sacado esa espada. En la punta de mi gran amigote que empieza con la letra P. ¿El precipicio? No pendejo no me referías. Pues está chingón ese amigote tuyo, espero que encuentres grandes amistades en tu trayectoria. ¿Grandes amistades? Ja 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 ja. En fin, el caso es que me convertí en lo que juré proteger. Al fin puedo votar chingada madre. Había una especie de santuario y la luz que provenía de ahí me llamó hijo. ¿Sabe usted de quién era la voz que oí en ese lugar? Pues resulta que esa luz es venerada quien la debe llevar, se trata de una vieja leyenda, me parece que esa luz te escogió a ti, lo que desconozco es quién chingados era. Entonces lo único que nos queda es detener a Thanos 2, me imagino que lo descubriremos muy pronto. Ya te iba a preguntar cómo llegaste aquí, pero supongo que es obvio dónde se encontraron. Así es, he logrado aprender el hechizo más poderoso de la magia necra. No me digas qué es lo que creo que es, entonces lo que está ocurriendo es tan grave, que ha roto los antiguos sellos. Lo que sucede es que esa persona a la que se oye hablar por todos lados, mató a mi hija y quiero asegurarme que de mí sienta mi pinche dolor acumulado, amigo necesito expulsarlo. La venganza es un arma de doble filo, esa cosa te puede literalmente matar, amigo mío, esa magia es tan potente que tú ni lo puedes controlar, o sea que me estás diciendo que quieres hacerlo incluso si significa sacrificar tu vida para vengar a tu hija. Sin duda alguna, si debo morir casi se decida, no voy a irme como un boludo sin haberle enseñado mi super arma. Pues si quieres eso desde allá arriba con diosito me la vas a pelar. A ver si resucita al tercer día jajajaja. Ahora que el canoso de Cecil ya no es negro, ya me puedo imaginar a ustedes dos trabajando juntos, los dos por estar ancianos forman parte igual de la población de riesgo de COVID. Qué cabrón, saldaría cuentas con usted de canoso de dudosa fertilidad avegestorio que está entre su edad y el panteón, pero necesitamos enfrentar a ese papú misterioso, requerimos de una aeronave y para eso necesitamos ir a la peda de Baronia. Muy bien, entonces reabriré la entrada al mundo de los sueños, como ya recuperaste tus derechos puedes caminar con franqueza hasta tu reino. Justo específicamente construyeron esa cosa para prueba de negros, tremendos racistas son los de pinche Oceanía. Qué te puedo decir, aquí no aceptamos esclavos de América. Ya ven, ni cuando dejé de ser un negruras todo venenoso me dejan de joder. Es que eras el negro más tóxico de todo el mundo, ¿qué chingados quieres que hagamos? Eso es una mierda, lo de ahora es el mame de las parejas lesbianas y homosexuales. Y todavía faltaría más en sacarle el relleno a este paladín, estoy convencido que tiene otras cosas ocultas de nosotros. Tú vete mejor a sacarte las hemorroides de donde las sientas. No sabía que las personas adultas de la tercera edad pueden tener esas cosas en el recto, no pensaba que solamente ocurría en el embarazo. Pues los viejos son los más afectados, no me sorprende a estas alturas, si hablamos incluso del virus innombrable. El viejo me hizo los honores, ahora que no soy de lo que más temen los muertos de hambre o sea esta tierra, aprovechemos para tomar este atajo para llegar al reino, llegando allá nos pondremos de acuerdo para infiltrarnos en el castillo. En estos momentos es cuando me doy cuenta que si no tenemos algún transporte necesitamos ir caminando por aquí, antes en las venidas era solamente atropellarte, y quisieron hacer este medio subterráneo para que fuera más seguro pero fallaron en el intento, hay menos seguridad aquí si eres afroamericanista cosa que ya no soy. ¿Y qué pasaría si siguieras siendo negro? Te aparecen chiapanecos que quieren morder. No sé si decirle medio de transporte a esa cosa que acabamos de pasar, o una especie de calabozo subterráneo lleno de torturas con las que un niño de 5 años puede tener acceso. Hermana eres muy rara. Hijo de perro, no sigues con vida. ¿Y tú quién eres? ¿En qué estás basado? Idiota no me reconoces, soy el que no tenía identificación propia del INE. Ay ya recordé quién eres, caballeros este hombre intenta suplantar su verdadera identidad, profanen a este tipo y esclavícenlo como se hace en estas tierras. Qué buen momento para meternos a todos en problemas, y más cuando recién salimos de uno, no sirves ni para chingar tu puta madre pinche Paulín con albinismo. Mierda, ¿y yo que iba a saber que este cabrón nos iba a atacar? Hay cosas más peores que estos dos guardias, la pelea con el muerto viviente en forma de zombi era como si peleadas con un otaku, literalmente estaba oliendo un cadáver, ni con bañarme tres veces se me va a quitar el olor a putrefacción. Pues bañese una cuarta vez y salga a la calle, no se quede encerrado en su cuarto. Lo dice el que se creía chingón por ser de color. Ven y dímelo en la cara, no tienes con qué hacer pretexto ya que los dos estamos canosos, la única diferencia entre... Tú y yo es una caja de muerto interfiriendo. Mocoso insolente, no me voy a poner a tu nivel, porque para eso primero me tendría que cortar las piernas. Caducó tu chiste hace media hora, me la pelas forever. Pero es que acaso este tipo está mal de la cabeza, hijo de tu madre no me conoces, fui tu compañero en tu castillo que alojaba a más mujeres que hombres mamados. A nadie le fue mal, excepto que soy un chancho de mierda, por favor devuélvanme mi cuerpo anterior que se siente raro tener la cola cagada. Te conozco mejor que los de tu bola junta maldito, vas a pagar por haber traicionado el reino con el precipicio que tienes ahí abajo. Ahora los chistes de precipicios se volvieron de moda, sí que el mundo cambia demasiado de la noche a la mañana. Es que como el precipicio está largo y profundo, pues compáralo con el recto anal de una persona. Ah chinga, ahora esos chistes tienen más sentido, no lo había visto de esa forma. Ustedes vienen a hablar de chistes, yo vengo a hablar de que los cuatro requerimos actuar en esta situación, pilas que aquí viene ese Don Juan sin mandolina, a darnos una patada que envía directo a Haiti, y encontrar un lugar en donde dormir no es muy propio de ese país que digamos. Silencio, mi asunto es con este hombre con los pelos llenos de mecos, guaa que chingados me pasó, no me siento bien. Parece que le ocurrió un embarazo psicológico. Puede ser, que se supone que estoy haciendo aquí, Cecil amigo, lamento por haberte recibido de esa forma, estábamos en el barco ese no, recuerdo un poco de eso, nos atacó esa bestia y estabas tú ahí con otro men, me parece que era de Paraguay o algo parecido porque no recuerdo su nombre. Me parece que Rydia estaba en la misma situación, al menos me alegra que estés vivo, esperemos no les haya pasado nada a ella y a ese hombre que aparentaba ser de BTS. Ahora que están ustedes aquí no saben en donde me metí a parte de la metida de dedo que recibí por parte de los guardias, me tiras de dedo, no me hables de esas cosas porque me pongo recalenturienta cuando se mencionan ese tipo de actos ricolinos que te hacen venir hasta por las patas. Te agradecería si no me ojearas el bulto, aunque debo decir que tienes bonita espalda, gracias. Explicamos eso luego en otro lado, recuperemos que estamos igual que cuando nos mataron a Sentones. He visto lo que les hicieron a los guardias, me tenían tan oprimido que hasta temía por mi vida, muchas gracias, pueden tomarse un descanso aquí mismo como muestra de agradecimiento. Ahora pasamos a lo importante, ¿dónde estamos?, ¿quién es esta gentuza? Y se puede saber por qué este viejete de mierda sigue ojeándome mi segunda cabeza como un caliente de atención salido de un vertebrero de desechos tóxicos. Me gustaría saber esas tres cosas por curiosidad. Te puedo contestar esa tercera pregunta, lo que sucede es que como el reflejo de los lentes apunta hacia abajo, la gente piensa que les ando mirándola que la sientan, o el gusano colgándose como Tarzán en la entrepierna. Un dato que no pedí pero tampoco tengo dudas al respecto. Se olvida de que los tres somos los magos más chingones del grupo, yo soy el que sobresale por supuesto. Les pedí quiénes eran o de que si eran magos o no, otro dato que no pedí pero tampoco tengo dudas. Y respondiendo la última pregunta pero no menos importante, estamos en el reino de la peda de Baronia. Todos los lugares son reinos, otro dato que no pedí pero tampoco tengo dudas al respecto. No nos presentamos pero chingue su madre, en el camino nos mencionaremos los nombres como quiera. Si me permites interferir, los guardias del reino me dieron esta llave, con esto podremos entrar al castillo sin problemas. Espera que, como sabes que teníamos planeado entrar al castillo, no te mencioné ni los detalles. Yo que carajo iba a saber, podemos ir a las puertas principales, me imaginé que como conoces el reino supuse que tendrías algo en mente. Pues que esperamos, preparemos un atentado. Caminemos como bastardos en los pasillos. Silencio que viene alguien. Ay, ¿qué pasa? Quiero dormir, ¿por qué no me dejan dormir? Vaygan hijo de la guayaba, hace tiempo que ni te miraba. Vaya vaya, parece que el destino habló y estamos los dos asistentes juntos, solo faltaría el jefazo para el trío pero literalmente fue tan relevante en la serie como Paraguay. Nunca supe quién era ese sujeto que me hablaba en un principio, pero de algo que me comentó es que el rey no es alguien de confiar, ahora que ni está aquí conmigo es algo que me gustaría preguntarte a ti personalmente, ¿eso es cierto? A eso, es algo que tenía pensado en hablar contigo seriamente con el rey, ahora que se vino la oportunidad no perdemos nada con preguntarle. Acompáñame por favor. ¿Estás seguro de eso? Tranquilo, si sale algo mal déjamelo de más a mí. ¿Ocurre algo? Chicos algo me huele mal y literalmente estoy oliendo algo por aquí. ¡Huelo a fan de SNK! ¿Cómo? Saquémosle la chucha antes de que... Momento, el que no se bañó una semana es uno de nosotros, y parece que este tipo se hace wey. Por eso me sorprendió verlo solo, alguien necesita que le cambien el pañal. Lo siento pero yo no negocio con otakus. Crédulos, ¿qué piensan que soy de Monterrey, por qué querría tener el cuerpo sucio y encerrarme sin recibir luz solar? Pues bueno, los modales forman al hombre, prepárense para mi recibimiento especial.